La explotación de la plata y del salitre después convirtió en destino de inmigrantes en su mayoría de origen andino el desolado y rico desierto de Atacama. Hoy no es la minería la que más atrae a la región de Tarapacá, sino que es la comercialización que zona franca de Iquique genera hacia Sudamérica y el resto del mundo lo que ha cautivado a miles de ciudadanos bolivianos. Muchos de ellos llegan buscando establecerse para mejorar sus vidas, otros en cambio conforman una gran masa flotante que va y viene, reproduciendo en cierta medida el tránsito comercial y cultural que ha existido desde tiempos del imperio inca en el territorio andino en general. Hay veces aventurándose a venirse indocumentados con la finalidad de llevar algo de sustento a sus familias. No existe una base de datos exacta, pero se estima que son 15.000 los ciudadanos bolivianos en la región de Tarapacá, concentrados en su mayoría en alto oficio Iquique y Pozo Almonte. Las actividades principales a las que se dedican son el comercio y las labores agrícolas, aunque existe una variedad de puestos laborales que ocupan. Lo que se podía hacer era hacer trámites para los bolivianos que estaban desamparados. Entonces ahí mandé vehículos, fui juntando dinero y después ya puse mi importadora trayendo yo mis propios vehículos. Nació de tener este local, el motivo fue ellos. ¿Y los niños? Sí, porque trabajar en un lugar donde yo podía atenderlos y verlos. O sea que aquí en Chile, por lo menos el caso de Aymara y Mapuche de repente difierro un poco, es una lengua que se ha abandonado. Además se trabajó para su desaparición. O sea que está mermado bastante. Pero la imagen más latente que tenemos de los bolivianos es lo que están de paso en Iquique. Una vez al mes o cada 15 días compran mercadería en zona franca y la llevan a su país para comercializarla. No, o sea que yo me dedico a negocio. Llevo mercadería de aquí a Bolivia y vendo y traigo. Pero no es antes de viajar. ¿Vimos a comprar mercadería? La mayoría de ellos vienen prácticamente a comprar productos de la Sofri. Muchos de ellos también son transportistas, vienen a buscar cargas. Esta gente hace un tráfico constante de comercio y que son los que hacen la utilidad de la zona franca. Le dan vida, le inyectan la parte económica a los puertos y principalmente al sistema franco. Bueno, el comercio con Bolivia es uno de los más importantes para nosotros desde el punto de vista del intercambio internacional de mercadería. Bolivia representa dentro de los países que nos compran mercaderías un 30 o un 32% del volumen de operaciones de venta. Sin embargo, y a pesar de los buenos dividendos que dejan en la ciudad, la realidad que vive esta gran cantidad de extranjeros no es del todo positiva. Muchos de ellos asaltos debido a la falta de seguridad en el llamado barrio boliviano. Hay bastante inseguridad tanto en las zonas del mal llamado barrio boliviano y en sectores de zona franca, inclusive internamente en los recintos amurallados. Es el pan de cada día, los robos ahí, pues lamentablemente. Traen 20, 50, 100 mil dólares en el bolsillo. Y eso la mayor parte está metiendo gente indígena que de repente tampoco busca espacios de seguridad, sino que simplemente se mete la plata al bolsillo y ya está. Y sin duda eso lo saben los ladrones, están rodeando constantemente. El boliviano es como sumiso, como temeroso, a que si ellos hacen algo al que le están asaltando, pueden ir presos, no tienen familia, entonces se dejan, como se dice, se dejan quitar su dinero. Donde la vigilancia sí se ha incrementado es en los pasos fronterizos de Colchane, por donde ingresa el mayor número de bolivianos a la región. Así como es millonario el tránsito comercial por esta zona, también lo es el de contrabando. Hay muchos accesos que no están controlados por la policía, que ellos los conocen muy bien y debido a esa experiencia que ellos tienen y el conocimiento de la zona que ellos ocupan para no solamente sacar vehículos, también puede ser cualquier otro ilícito, puede ser droga. Por la región de Tarapacá ingresa casi el 80% de la droga al país y es preocupante la cantidad de ciudadanos bolivianos detenidos por esta causa. Son unas 300 personas comúnmente llamadas burreros en las cárceles de la región, pero es esta práctica de algunos que ha marcado la vida de muchos bolivianos que ingresan a Chile. Hay un trato, podemos decir, en alguna medida xenofóbico, son cosas que se están viniendo, trabajando con los encargados con Policía e Investigación de la Frontera, hemos mejorado muchísimo el tema de la atención a los ciudadanos bolivianos. Unos fumones en la calle el otro día me dicen, se lo limpia el vidrio de su vehículo, usted me trae un poco de coca nomás. Y le dije, ¿qué me está diciendo? Si busco un poco de coquita nomás, porque usted traigame un poquitito nomás. Son situaciones que es pensar de mucha gente de esa manera, y boliviano, coca, boliviano, coca. Otros indirectos directamente siempre te dicen eso. Y Quique tiene una larga historia de relación con Bolivia. Ya desde la década de 1950 se realizaban caravanas de integración con la ciudad de Oruro. Es un pueblo que históricamente ha estado muy integrado a la vida cotidiana de nuestra ciudad. Prueba de ello, por ejemplo, es que una de las canciones más representativas de Iquique, el Vals de Iquique, fue compuesto por Gilberto Rojas, un boliviano allá a fines del año 60. Estas relaciones de intercambio fueron las que más influenciaron en el nacimiento de las danzas religiosas en el norte del país, como las conocemos en la actualidad. Fenómeno que nos deja muy contentos a muchos bolivianos que solo ven en la diablada chilena una mala copia de su danza tradicional. Por intereses muy parecidos, grupos de Iquiqueños fundan una diablada tomando como los elementos de referencia a los de Oruro. Es totalmente diferente, es diferente. En Casa Bolivia, cuando siempre se escucha reclamar que la diablada, que la morenada, que nos roban acá, etcétera, etcétera, yo creo que es una aberración de ella. O sea, si estas danzas no han nacido al calor del nacionalismo, sino que es una práctica de la cultura de la gente que le gusta. Fue en el año 2005 que se firmó un acuerdo entre Chile y Bolivia, permitiendo el tránsito de ciudadanos de ambos países solamente con la presentación del documento de identidad. Desde entonces, aumentó notablemente el ingreso de inmigrantes, turistas y comerciantes bolivianos a nuestro país. Claras señales de integración que lamentablemente no son asumidas por todos. Por el hecho de que no es de cara bonita, no son blancos, no son rubios, entonces, como tal, siempre están discriminados. Muchas veces me lo hicieron eso, me lo discriminaron cuando ellos eran pequeños, pero ellos empezaron a, como se dice, a darse valor y darse su, como se dice, sentirse seguro. Mi papá es chileno y con orgullo soy boliviano. De una cantidad de gente, uno, dos, tres, siempre hay, que les gusta discriminar, de una o de otra manera. Pero en su generalidad, no, nosotros no hay. Y aunque menos integrados a la sociedad como en tiempos pasados, los bolivianos en general son bien recibidos y la mayoría de los chilenos mantienen la tradición histórica de buenos anfitriones. Aún así, la situación de un inmigrante no es fácil y la decisión de quedarse o volverse a su país de origen es un dilema que enfrentan cada día. Eso me duele. Puedo tener una casa, puedo tener un auto, puedo tener todo, pero el cariño familiar ya no existe. Quiero volver. Quiero volver. Me gusta todo, pero tampoco soy chilena, no soy chilena. Entonces, de repente, yo les digo a mis hijas, me siento de la raya. No sé si soy de allá o soy de acá. Pero bueno, amo a los dos países. Listo, se acabó. Listo, se acabó. Listo, se acabó. Listo, se acabó. Gracias.